La esposa del Chapo, Guzmán sigue dando de qué hablar, pues esta vez no fueron sus frases amorosas para el capo las que volvieron a causar revuelo en su supuesta cuenta de Instagram, sino que esta vez la ex reina de belleza, Emma Coronel, volvió a sorprender al colgar en la cuenta una imagen en la que aparece a la mujer. En el lado del cantante de la agrupación Los Tucanes de Tijuana, Mario Quintero. En dicha fotografía se puede observar a Emma con un hermoso vestido de noche y al cantante de la dicha agrupación, donde se puede apreciar que se encontraban en una fiesta que el grupo Los Tucanes de Tijuana habría amenizado. La instantánea fue publicada a través de la cuenta de Instagram en Macoronela hace apenas dos horas, la cual sin duda se ha vuelto una publicación viral que lleva hasta el momento 24,167 me gusta. Como es costumbre, la esposa del Chapo siempre acompaña un mensaje en sus fotos, pero esta vez solo etiquetó al grupo Los Tucanes de Tijuana. Punto. En esta nota, Emma Coronel el Chapo Instagram viral Los Tucanes de Tijuana. ¡Suscríbete al canal!